Ya empezó a grabar, mamá. Está apareciendo mucho carro. Sí, familia. Lo logramos. Ya estamos aquí hace que un día. Sí, mamá. ¿Cuánto hace? ¿Un día ya? Un día. Un día. ¿Quién me diría? Mi primer día, realmente. Hola a todos, familia. Estamos yendo para un paseo. Entonces estamos yendo a Punta. Con nuestros amigos. Quienes están ahí al frente son Majo, Juan y las chicas. Entonces vamos a Punta. Y luego, Mónica y... ¿Quieres decir más otra? Muy pronto, Mónica y Fabián. Mónica y Fabián también. Bien. ¡Chau! Adiós, hasta pronto. Les subiré todo cuando lleguen a casa. No voy a subir todo el día. No. Chegamos allí. Un estacín. Aquí, espera aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Hola. Hola. Ya desligó a Paula. No, ¿está filmando ahí? No, desliga, vamos. La sonrisa dice todo. Hola. Yo diesel. Un estulador. Tu es de 24 horas. No, des ouais valería un espacio para movem. Tenis una Mult frequencies de los bar � péri y el desteje es down igual hasta.